Música Debe andar muy apurado el señor Dante Arrancó su auto como loco Mónica Señor ¿Usted es mujer? Todavía sí, señor No, no, perdóneme, lo que quiero decir es que si usted es mujer Tal vez pueda confirmarme lo que yo estoy pensando A ver Míralo Ajá Sí, sí ¿Y lo que sospecho? Si lo que sospecho es un embarazo, sospecho bien Va a ser papá Pero está loca, Mónica, en la boca se le haga un lado ¿Qué tiene de malo ser papá? Usted ya tiene un hijito Sí Es cierto Pero no voy a ser papá por ahora Señora Álvarez Toledo Señora Álvarez No me digas que... Sí Renata Por eso vino descompuesta Lo único que faltaba Renata esperando un hijo de Laureano ¿Acuarel? ¿Cómo Acuarel? No, eso no es posible, Matías No solo es posible, también es cierto ¿Pero vos decís que...? No No, yo no puedo creer semejante infamia Qué ternita de eso para ser empresaria, Perla En el mundo de los negocios, la infamia es moneda de todos los días Además, no te estoy hablando de un rumor Takayama me llamó y me lo dijo directamente La oferta fue por parte de Acuarel Y se la hizo llegar Tomás Álvarez Toledo Tu amiguito del alma te traicionó, Perla Volvió a tomarte por idiota Por una reverenda idiota No Bajo ningún concepto voy a hablar de lo que estás diciendo Es una cosa Lo sé perfectamente Lo que no sé es por qué estás diciendo esto Creí que éramos amigos Somos amigos Eso nunca lo dudes Por eso me limito a repetirte lo que me dijeron los japoneses ¿Ya ves? No hay motivo para que yo invente una cosa así ¿Quién sabe? ¿Qué estabas confiando de mí? ¿Acaso yo no te ofrecí un negocio? ¿No te servía a los japoneses en bandeja? Obviamente a mí me interesa que las cosas salgan bien Si es así Yo seguiría trabajando para ellos Y eso me beneficiaría No cierre la cabeza ¿Por qué no ves cómo son las cosas? No entiendes nada Ay, Perla, por favor Realmente sos capaz de sacar de quicio a cualquiera La que no ve con claridad sos vos ¿Qué pasa? Se reconciliaron y Tomás volvió a ser el bueno de la película ¿Es eso? ¿Te volvieron a tu ser? Muy conveniente el momento de hacerlo Sabe que cuando estás con él no ves más allá de tu nariz Cortala con eso No soporto oírte hablar así Yo sé muy bien lo que digo El que no tiene ni la menor idea sos vos Sí, que tengo idea ¿O qué pensás? ¿Que disfruto todo esto? Perla, créeme Tomás les hizo una contraoferta Muy bien Entonces voy a salir de dudas Por el camino más corto Se lo voy a preguntar directamente Ah, sí Claro Te vas a preguntar si te traicionó Y él te va a contestar que sí Perla, por favor No seas ingenua Se te está mintiendo en todo Si me está mintiendo o no Me voy a dar cuenta Lo voy a percibir No, no Evidentemente es un maestro del engaño De hecho lo hizo ni te percataste No desconfíes de la intuición femenina Si no me percaté Es porque el equivocado sos vos Mira Vamos a hacer lo siguiente No le preguntes nada No la coches Disimula Hace de cuenta que no sabe nada ¿Para qué? Te sugiero que investigues Que descubra la estafa por vos misma Qué fácil ¿Cómo se supone que lo hagas? Si querés Yo te puedo Ayudar ¿Quién? Mónica Ah, pasa Permiso Venía a preguntarle si quiere que le traiga algo No Como estaba descompuesta del estómago No, no, no No quiero tomar ni comer nada, Mónica Estoy descompuestísima Ay, qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa qué? ¿Vio que a veces a los maridos les pasa que sienten náusea Igual que sus esposas cuando están embarazadas? Bueno, en este caso Las náuseas las siente usted que es la hija ¿No es así eso? ¿De qué hablas, Mónica? Ay, no me diga que no lo sabe Que no sé qué Para de hacerte la misteriosa y hablar, claro Ay, bueno, no sé si decírselo ahora Bueno, sí se lo digo a su mamá Mamá ¿Le pasó algo malo a mi mamá? Bueno, tan malo no es Depende cómo se mire, ¿eh? Aunque a la edad de ella más bien es un milagro Señora Lucila, la felicito Esa criatura va a devolver la alegría a esta casa ¿Cómo te enteraste? Mi mamá Mi mamá que no aguantó y se aguantó a todo el mundo Ay, no Bueno, no sé si a todo el mundo, ¿eh? Porque un poco de vergüenza le debe dar ¿Qué sería por el señor Tomás? ¿Por Tomás? Sí Yo oí cuando él le decía al señor Dante Que la señora Renata está embarazada ¿Y qué va a estar chica con un hermanito, no? O le gustaría más una hermanita Que te hayas acordado de traerme un bombón de licor Es otro punto a tu favor de los muchos Que vas a tener que juntar para que yo te perdone lo que hiciste Pero, ¿viste? Yo siempre te llevo a mis pensamientos Explicito ¿En qué confitería lo compraste? No, son los que te ponen en el platito de la mesa del... Quiero decir que son los que te ponen en el platito de los bares cuando pedís café Ya me parecía extraño que te acordaras de comprar algo para mí Blanca, dame un cenicero, por favor, para dejar esto Alcanzalo vos, Danteando Si sos una ciega muy eficiente Ay, abuela, por favor, qué grosera Dejala, hoy estuvo así todo el día conmigo Tal vez por ahí pierde la memoria y se olvida de quién soy Podría olvidarme de quién sos, pero no lo que sos Parece que los asuntos legales que hablaste con ella la pusieron de muy mal humor Sin embargo, está todo muy bien ¿Se refiere a los asuntos legales de la empresa? Creí que de eso se ocupaba Agustín Pero no me sorprende, como a mí últimamente no se me informa de nada Justamente, hay algunos temas que la quiero poner al tanto Si fuese posible ahora mismo Por favor, Blanca Es un propósito Claro, tenía todo bien calculadito Pero si a veces pienso que Laureano no es un idiota Es un genio Es un tipo que no tiene escrúpulos ¿Qué está haciendo acá, Mónica? ¿Por qué no se va a la cocina? Perdón, señor No puede ser, es imposible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así que estaba censurado de lo que le pasa a mamá ¿Se refiere a su embarazo? ¿Es cierto, Dolores? Lo odio Lo odio ¡A Laureano lo odio! ¡Calmate, calmate! ¡Es un inmundo! ¡Es un inmundo de porquería! ¡Tenés razón! Es la cucaracha más gorda que existe en el cinturón ecológico Es una basura, no tiene sangre Pero yo no entiendo cómo tu madre... ¿Y vos? ¿Vos no te dabas cuenta de lo que estaba pasando? ¿Yo? ¡Sí, vos, Tomás! ¡Mónica, por favor! ¡Mónica, déjalo entrar! ¡Te vas! ¿Hablas? ¿Hablas? No No hablo conmigo ¿Y sabés por qué? Porque tengo dignidad Y mi hermanito sabe muy bien que yo jamás te voy a perdonar, niña Mucho menos ahora Que sé de qué clase de familia venís Son asquerosos Son dos cretinos Vos y tu padre son dos cretinos Son un par de ratas ¡Eso es lo que hizo! Lucila, cortala, porque mi viejo no te hizo nada a vos ¿Qué te hizo, mi viejo? Nada No, nada ¿Por qué no se lo preguntás? ¡Vaya si me hizo! Para que lo sepas Vos y yo Vamos a tener un hermanito ¿Cómo? Sí Mi mamá Mi mamá Está esperando Un hijo De tu papá Son doce mundos Vos y tu padre son doce mundos Me dan asco Vos me das asco Me das nausea Me das ganas de vomitar cuando te veo ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate, Elías! ¡Andate! ¡Se va! ¡Andate, Elías! ¡Ah! 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 ¿Quién es el hijo? ¡Ah! Nunca vi una mujer que detestara tanto a su marido La verdad es que no sé para qué quiere hablar conmigo Si me acaba de confirmar que Agustín sigue siendo el abogado de la empresa Simplemente quiero que sepa que estoy de su lado Que me considere una persona de confianza Cada vez entiendo menos Señora De mi boca no va a salir una sola palabra Ni Perla ni nadie se enterará de que usted es la madre ¿Mejor? Peor Sí, la vida me parece que te está tomando las cosas muy a pecho ¡Vamos! 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 Gracias.